Música A veces por capricho del destino le damos un pecado al corazón Me mortifica volver a verte y darte una segunda explicación Despréciame si quieres alma mía, castígame si estás en tu deber Que nada ganarás con tu ironía, si siempre con mi amor has de volver Te digo que procedes por capricho, por algo que no tiene explicación Y mientras me castigues, te castigas y sueñas con la dulce reconciliación Música Despréciame si quieres alma mía, castígame si estás en tu deber Que nada ganarás con tu ironía, si siempre con mi amor has de volver Te digo que procedes por capricho, por algo que no tiene explicación Y mientras me castigues, te castigas y sueñas con la dulce reconciliación Música 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 Música